Bien el charro trabajando con mucha elegancia el trabajo que va firme observando elegante llevando en el cuaco pinto su compañero llevando los lados reflejando que también su cabalgadura presenta buena rienda, la rienda charra, una de las mejores riendas del mundo Atención, observando, se prepara el charro, observa detalle, Efren Romero manda los aires poniendo el lazo de cabeza allá en aquel toro coatesón Atención porque se viene el peligro, se prepara, observa llevando los aires para poder cobijarlos Puesto el primero y el segundo de los cuartos traseros se viene el último requisito, la aventura Bajando vuelta al santo madero, estirando, estirando, para poder derribar así Encostillar y paletille La magia de la repetición en sus pantallas Bueno pues, observamos ahí como va a los aires ese pial que entra, que cobija Blastos de cabeza, diez, diecinueve adicionales, cuatro de tiempo, dos de infracción por fallar vueltas, treinta y uno Pial del ruedo, diez, veinte adicionales y cuatro de tiempo para treinta y cuatro puntos Que heading overall Esta bien ¡Esta es la verdad! La start